¡Te quiero México! ¿Cómo están cracks? Cruz Azul debutó en el torneo empatando sin goles frente a Xolos. La afición celeste no quedó conforme con la presentación de su equipo y pidió a gritos al Chaco. Esto ocasionó que Caixinha mandara este mensaje a los celestes que viven del pasado. Yo creo que hay que valorar los que han dejado mucho por esta institución. O sea, hay que valorar eso y siempre. Eso es algo que tiene que ser inolvidable. Las instituciones son hechas de grandes jugadores. El Chaco Sinigro fue un gran jugador, pero la vida es hecha de ciclos. Yo sé que a mucha gente me gusta estar acordando del pasado, pero el pasado para mí está en los museos. Si quieres mirar el pasado, vas a un museo y lo miras y ahí está. También dijo que este es el mejor equipo al que ha dirigido en cuanto a plantilla. Que por cierto, ya tiene también listo a su último refuerzo. Hola, soy su amigo Ulit Peña. Les mando un gran abrazo a toda la oficina de Cruz Azul. Nos vemos pronto. En Nuevo León, los rayados se adelantaron con gol de Rogelio Funes Mori. Pero cuando el partido estaba por terminarse, de penalti, Osuna puso el empate para Monarcas. Al final del partido, Mohamed se quejó, asegurando que Monarcas no quiso aplacer el juego y el poco tiempo de preparación afectó al Monterrey. En Hidalgo, los Tuzos ganaban con facilidad a los Pumas luego de adelantarse con gol de Franco Jara y cuatro minutos más tarde con gol de Kezke Onda. Pero en el segundo tiempo, Universidad reaccionó. Apareció Castillo para descontar. Gallardo dio un rebote en pato y después, otra vez, el Chilino Castillo puso el 3-2 después de una magnífica asistencia del Chavo Alustiza. Este juego también significó el regreso del Chaco a la cancha con los Tuzos, portando el número 10 que dejó Urreta Vizcaya. En el cierre de la jornada, la América visitó a los Gallos Blancos. Henry Martin se estrenó como goleador americanista, marcando el único gol del partido con el que las Águilas ganaron su primer partido del torneo. En Torreón, apenas a los ocho minutos, Giannini Tavares marcó el primer gol de cabeza. El negro Medina empató con este tiro de larga distancia que nadie tocó antes de que entrara. Giannini le regresó la ventaja al Santos con esta buena definición. Y otra vez, el Cabo Verdiano definió de esta forma para su triplete y el 3-1. Lobo se acercó con este golazo de Gabriel Cortés, pero Izquierdos marcó el cuarto para los laguneros en fuera de lugar. Sin más movimientos, Santos es el primer líder general del torneo. Mohamed no convocó a Efraín Juárez para el juego contra Monarcas de la jornada 1 porque el defensa mexicano está arreglando su fichaje con un equipo de la MLS. Aún no se sabe a cuál, pero la posibilidad es real, según lo confirmó el propio turco. Los Tiburones Rojos anunciaron el fichaje de Wilde Cartagena, medio campista peruano que se sumará al Veracruz. A Miguel Ayun le habría salido otro interesado, aunque este en Italia. Según Oyogo, el Cagliari quiere ser ido al defensa mexicano, pero al igual que con el resto de las ofertas, parece que esto no se va a dar, pues no habrá bajas en los dragones si no hay refuerzos. Mientras tanto, Diego Reyes volvió a ser titular en el triunfo de este equipo y jugó los 90 minutos, al igual que el Tecatito. Ayun jugó 10, mientras que Herrera está suspendido. En la FA Cup, Chicharito jugó 70 minutos con el West Ham, que empató sin goles, con un equipo de la tercera división y tendrán que jugar el replay los próximos días. El mexicano sigue sin tener del todo la confianza de David Moyes y tampoco marca en los minutos que se le dan. Y ahora nos vamos hasta España con Daniel Gironés, de Guerreros Aztecas. Un saludo Rubén, amigos de Cracks MX. Pues bueno, hoy hemos podido asistir a un partido, una derrota muy contundente del Barcelona, por 5-0 al levante femenil de Greta Espinosa y de Charlin Corral. Aquí tenemos algún fragmento de lo que nos han explicado hoy las dos jugadoras. Sí, pues ya sabíamos que iba a ser un rival difícil. Salimos a jugar nuestro fútbol, al final el resultado se ve que fueron superiores, pero yo creo que nos quedamos con lo que tenemos que mejorar y lo que tenemos que avanzar individual y colectivamente. Voy a seguir trabajando para estar ahí, es una de mis metas y sé que lo puedo hacer. Así que poco a poco y partido a partido puedo ganarlo. Y bueno Cracks, hasta aquí llegamos en este video. Gracias por haberlo visto, por dejar tu like y también por compartirlo. Recuerda, síguenos en todas y cada una de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.